¿Qué es la OPA? Que se venga con nosotros que le vamos a ofrecer el paraíso terrenal. Debe pagar buenos sueldos la universidad. Yo no tengo 700.000 euros en ninguna cuenta. Y soy coordinador federal de la tercera fuerza política, mientras no se diga lo contrario de este país. Y a mí por 120.000 euros me hubieran metido en la cárcel seguramente. Y por menos de ese tema. Entonces, en este país lo que tiene que hacer es que todo el mundo tiene que dar explicaciones y cuando se mete uno en la vida pública dar explicaciones de los recursos que tiene, de dónde le vienen y cómo paga sus impuestos a la hacienda pública. Y eso vale para todos. Y especialmente vale más para los que le dan lecciones a los ciudadanos todos los días y a los partidos políticos de cómo se tienen que comportar con la hacienda pública. Para eso es más, un plus más. Y, por tanto, pues que se investigue y que se den muchas explicaciones. Ya lo he dicho y lo repito. El señor Monedero tiene que dar muchas explicaciones a esta sociedad. Aquí no hay dobles varas de medir. No puede haberlas. Tiene que haber una vara de medir sola. Y cuando hablamos de ética y cuando hablamos de honestidad, hablamos de ética y de honestidad para todo el mundo que esté en la vida pública y, además, intentando dar lecciones a los demás. Vamos a ver si va a resultar que no va a ser Izquierda Unida el lastre para este país. Y el lastre van a ser otros. Me parece que eso es muy grave desde el punto de vista político. Y esto lo que da la impresión es que algunos solo tienen los principios de Grucho Marx. Tengo unos, pero si no le gustan, tengo otros.